El retorno de Ansoni. Capítulo 5. Un jardín muy revelador. Varias semanas habían transcurrido desde el abrazo de Ansoni. Había traído alivio a los tres corazones. Ansoni hacía su ejercicio regularmente día tras día y Kahn debía con gusto cuán rápida era su recuperación física y emocional. Parecía que realmente ese abrazo le hubiera servido para sacar un gran peso de su corazón y de su buen carácter. Volvía a florecer al igual que sus preciosas rosas. Candy ocupaba la mayor parte del tiempo ayudando a Dorothy en los quehaceres de la gran casona, que eran demasiados para una sola persona y otra parte ayudando a Ansoni con las rosas. Ansoni lo tomaba como agrado, ya que sus ejercicios solo llevaban una parte de la mañana, quedándole tiempo suficiente para su jardín y para continuar escribiendo su libro. Una fresca mañana, mientras ambos estaban ocupados en las rosas, Candy exclamó. —¡Qué bellas son sus rosas, Ansoni! Anthony sonríe y contesta. —Le regalé esta flor a Candy y le regalé su cumpleaños al mismo tiempo. —¿Su cumpleaños? —Candy finge sorprenderse. —¿Quiere escuchar más? —Candy era huérfana y yo tenía una fecha de cumpleaños. Además, al día anterior le había visto en casa de los Ligan y me di cuenta que ella llevaba una vida muy dura bajo la crueldad de esa familia. Sus manos estaban castigadas y aún así brindaba su sonrisa y alegría a todos los que la rodeaban. Era mi deber compensárselo de alguna forma. Cuando vi sus manos lastimadas, una lanza me atravesó el corazón. Mi vida era holgada y superficial, comprada con la de ella. No toleraba ver una injusticia con un ser tan noble. La cara de Ansoni se vuelve molesto y desafiante. Candy no puede ver más que sonreírle eternamente qué hermosos sentimientos, Anthony mío. Pero seguramente debió hacerla muy feliz con esos dos regalos, Anthony. Candy la miraba tiernamente. Sí, ella quedó maravillada con ambos y tan agradecida, sus ojos brillaban en la noche con viva emoción. Y yo no podía más que amarla intensamente y mientras la observaba, mirar la exquisita rosa. Anthony, ¿cuánto la amaba? Candy vibraba a sentir el amor que Ansoni le confesaba. Lo mira y ve un dejo de tristeza de su parte. ¿Qué sucede? Nunca pude decírselo. Anthony se ve acongojado. ¿Decirle qué? Candy quiere saber. Nunca pude decirle que lo amaba. Iba a declararle mi amor el día que murió. ¿Cómo? Candy necesita oírlo. El día de la cacería, llevé a Candy a mi colina preferida en Lickwood. Iba a confesarle que la amaba entrañablemente, pero ella me dijo que mi colina favorita se parecía a la suya, que estaba en el hogar de Pony. Sus ojos se encendieron de dicha al recordarla y pensé que la haría más feliz si se lo decía en su colina y prometí visitarla con ella. Sin embargo, estaba preocupado porque Candy al parecer tenía interés en otro miembro de la familia Arandry, al que ella llamaba El Príncipe. ¿El Príncipe? Sí. Ella no sabía quién era él y yo deseaba que ella me correspondiera. No soportaba la simple idea de que amara a otro. Pero fue ella quien me confesó su amor ese día. Me dijo que finalmente había encontrado a su príncipe y que era yo, Anthony. Se emocionaba con el recuerdo y los ojos de Candy se humedecieron al evocar tan precioso momento y pensó para sí, si Anthony tú eres mi Príncipe Dorado, y al fin te volví a encontrar. La mirada de Candy emanaba el inmenso amor que sentía por él. Y esto no pasó desapercibido por Anthony, quien ahora la miraba directamente a los ojos. No podía creer el magnetismo que esta chiquilla ejercía sobre él. Vea sus ojos verdes y el amor que le radiaban y sentía el deseo de acercarse a ella, flotando en el amor invisible de que ella fluía. Ambos estaban parados, ya que para concentrarse en el relato habían dejado de trabajar. ¡Qué hermoso amor! Abrigaba por Candy. Cualquier mujer se sentiría en el cielo a su lado. ¡Anson! Declaró su amor y alertó a Anson, quien creyó entrever una confesión por parte de la muchacha. No dejaba de darse cuenta del amor con lo que le ayudaba día a día para que se recobrara. Más de una vez descubrió en el rostro de la joven una gran atracción por él, y al mismo tiempo él quería sentir a Candy a su lado a través de la enfermera. Que tanto se parecía tan bien, él podía sentir la misma atracción hacia ella, cosa que le parecía una locura. Ella no es Candy, se repetía. Entonces después de apreciar su agrado rostro le contestó. Ya no puedo volver a amar, señorita. Por ejemplo, no podría enamorarme de usted, puesto que vería en sus ojos los de mi amada. Vería en su sonrisa la sonrisa de ella. A través de sus gestos, los gestos de Candy. Y en definitiva, estaría amándola a ella por intermedio suyo y no a usted misma. De igual forma, me sucedería con cualquier otra mujer, y cada mujer se merece ser apreciada como la única y la exquisita joya de su ser amado. Yo ya no puedo ofrecer lo que no tengo, y de este modo estoy destinado a la soledad como única compañera justo con mis dulces recuerdos de esa a la que una vez amé con todo mi corazón, y a la que sigo amando a pesar de todo. Candy solo pudo dejar escapar de sus labios la palabra que brotaba de lo más profundo de su corazón. ¡Hansony! Y sin darse cuenta, avanzó hacia él su mirada fija. En la de la suya, sin ver la piedra con la que tropezó. Anthony avanzó, su encuentro para evitar que cayera, pero ella solo veía sus hermosos ojos azules, después de haber escuchado la más bella declaración de amor que jamás hubiera soñado. Despertó de su embalanzamiento. Al sentir que su pecho, ambas manos golpeaban el pecho de él quedando sus rostros a escasos centímetros. Anthony sintió su suavidad y frescura al alcance de sus labios. En señal de aprobación. Y Anthony se acercó lentamente al ardoso deseo de Candy dispuesto a complacerla. Pero a sus escasos centímetros y milímetros del ansiado beso, la separó dulcemente de sí y con una insondable ternura le susurró. No voy a ser injusto contigo, eres demasiado parecida a ella y jamás lograría amarte por quien tú eres. Sigo viendo a Candy en tus ojos, lo siento. Y apartándola aún más, fijó su mirada en el suelo y se retiró. Candy se quedó temblando con emociones encontradas en su interior. Yo lo amo, se decía, pero el amor que Anthony me tiene es tan puro y fiel que me duele en el alma al sentirlo y no poder hacerle saber que soy yo, que estoy viva, que eso talmente es correspondido. Anthony se refugió en su habitación y continuó escribiendo su libro sin volver a aparecer el resto de ese día.